¡Qué gran honor poder presentar por primera vez el 45º Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump! Jefe del Supremo Roberts, Presidente Carter, Presidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, mis compatriotas estadounidenses y el pueblo del mundo, gracias. Nosotros, los ciudadanos de los Estados Unidos de América, ahora nos unimos a un gran esfuerzo nacional para reconstruir a nuestro país y restaurarlo para todo nuestro pueblo. Juntos vamos a determinar el rumbo que toman los Estados Unidos y el mundo por muchos, muchos años venideros. Vamos a encararnos a desafíos, vamos a confrontar momentos difíciles, pero vamos a lograr cumplir con las tareas. Cada cuatro años nos reunimos acá para llevar a cabo la transferencia del poder ordenada y pacífica y le damos las gracias al Presidente Obama y a la Primera Dama, Michelle Obama, por su gran ayuda a través de esta transición. Han sido ellos magníficos. Gracias. La ceremonia de hoy día, sin embargo, tiene un significado extraordinario, porque hoy día numeramente estamos transfiriendo el poder de una administración a la otra o de un partido al otro, pero estamos transfiriendo el poder de Washington D.C. y devolviéndoselo a ustedes el pueblo. Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha estado recompensándose por el gobierno y las personas han tenido que pagar por este costo. Washington se resarjó, pero el pueblo no compartió sus riquezas. Los políticos prosperaron, pero los empleos se marcharon y las fábricas cerraron sus puertas. La institución se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido las victorias de ustedes. Sus triunfos no han sido los triunfos de ustedes. Y a pesar de que ellos celebraban en la capital de nuestra nación, no había mucho que celebrar para las familias que luchaban por todos los confines de nuestro país. Todo eso cambia, comenzando aquí mismo y en estos mismos momentos, porque este momento es el momento de ustedes y le pertenece a ustedes. Le pertenece a todos reunidos aquí hoy y a todos que están mirando por todos los Estados Unidos de América. Este día es suyo, esta es la celebración de ustedes y estos Estados Unidos de América le pertenece a ustedes, es su país. Lo que de veras importa no es cuál partido controla nuestro gobierno, pero si nuestro gobierno está siendo controlado por el pueblo. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtieron en a los gobernantes de esta nación una vez más. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya nunca más serán olvidados. Todos los están escuchando ahora. Vinieron por decenas de millones para ser parte del movimiento histórico como nunca antes se ha visto en el mundo. En el epicentro de este movimiento hay una convicción crucial, que existe una nación para servir a sus ciudadanos. Los estadounidenses quieren grandes escuelas para sus hijos, vecindarios seguros para sus familiares y buenos empleos para sí mismos. Estos son exigencias justas y razonables de un pueblo que se lo merece. Para demasiados de nuestros ciudadanos existe una realidad demasiado diferente. Madres e hijos atrapados en pobreza en las zonas urbanas. Fábricas que están repartidas como si fueran tumbas a través de nuestra nación y un sistema de educación que está repleto de efectivo, pero que deja a nuestros estudiantes preciosos y jóvenes, deprivados de todos los conocimientos posibles. Y los delitos y las pandillas y los estupefacientes que se han robado demasiadas vidas y han robado a nuestro país de tanto, tanto potencial que no se pudo realizarla. Esta matanza estadounidense se detiene aquí mismo y se detiene en estos momentos. Somos una nación y el dolor de ellos es el dolor nuestro, el sueño de ellos es el sueño nuestro y el éxito de ellos será nuestro éxito. Compartimos un corazón, un hogar y un destino glorioso. El juramento del cargo de la presidencia que tomo hoy es un juramento de alianza a todos los estadounidenses. Durante demasiadas décadas hemos enriquecido a las industrias extranjeras pagándolo a las industrias domésticas, subsidiendo otros países, permitiendo que nuestros militares paguen por esto. Hemos defendido las fronteras de otras naciones a la vez que rehusamos defender la propia nuestra. Y hemos gastado millones de millones de dólares en ultramar y la infraestructura de los Estados Unidos ha caído de una manera que casi no se puede reparar. Hemos enriquecido a otros países y la riqueza y confianza de nuestro país se ha visto disipada en los horizontes. Uno por uno las fábricas cerraron sus puertas y se fueron a otros países sin siquiera pensar en los millones y millones de trabajadores estadounidenses que se quedaron rezagados. La riqueza de nuestra clase media ha sido desgarrada de sus hogares y ha sido redistribuida por todo el mundo. Pero eso es algo del pasado y ahora estamos mirando solamente hacia el futuro. Estamos reunidos acá y estamos emitiendo un nuevo decreto que ha de ser escuchado en toda ciudad, en toda capital del extranjero y en todo sitio de poder. De aquí en adelante va a haber una nueva visión que va a gobernar nuestro país. De aquí en adelante va a ser solamente los Estados Unidos en primer lugar. Los Estados Unidos en primer lugar. Toda decisión sobre comercio, sobre impuestos, sobre migración, sobre asuntos extranjeros será tomada para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses. Tenemos que proteger nuestras fronteras del saqueo de otros países que hacen nuestros productos, roban a nuestras compañías y destruyen nuestros empleos. La protección nos llevará a mayor prosperidad y fortaleza. Lucharé a favor de ustedes con todo aliento en mi cuerpo y nunca jamás le voy a dar la espalda. Los Estados Unidos comenzará a ganar de nuevo, ganando como nunca antes. Recuperaremos nuestros empleos, recuperaremos nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestras riquezas y vamos a recuperar nuestros sueños. Vamos a construir nuevas carreteras y carreteras, grandes y túneles y vías ferroviarias por toda nuestra maravillosa nación. Vamos a sacar a nuestro pueblo del bienestar público para que vuelvan a trabajar reconstruyendo todo nuestro país con las manos y la mano de obra estadounidense. Vamos a seguir dos reglas sencillas. Compremos productos estadounidenses y empleemos a estadounidenses. Buscaremos amistad y buena voluntad con las naciones del mundo, pero lo hacemos con el entendimiento de que es el derecho de todas las naciones de poner su propio interés en primer lugar. Nosotros no queremos imponer nuestro modo de vida en nadie, pero queremos que deslumbre como ejemplo. Nosotros sí vamos a deslumbrar para que todos nos sigan. Vamos a reenforzar todas las alianzas, formando nuevas, uniendo al mundo civilizado, en contra del terrorismo islámico radical, el cual vamos a erradicar completamente de la faz de la tierra. Como el cimiento de nuestra política va a haber una alianza total a los Estados Unidos y América, y a través de nuestra lealtad a nuestro país, vamos a redescubrir nuestra lealtad a cada uno de nosotros. Cuando abremos nuestro corazón al patriotismo, no hay espacio para perjuicios. La Biblia nos dice, cuán más bueno y tan placentero es cuando el pueblo de Dios vive junto en unidad. Tenemos que hablar libremente, debatir nuestros desacuerdos sinceramente, pero siempre buscar la solidaridad. Cuando los Estados Unidos está unido, los Estados Unidos es imparable. No debe de haber temor alguno. Estamos protegidos y siempre estaremos protegidos. Estaremos protegidos por los grandes hombres y mujeres militares nuestros y agencias policiales. Y aún más importante, nosotros estaremos protegidos por Dios. Y por último, tenemos que pensar de manera grande y soñar aún mayor. En los Estados Unidos entendemos que una nación solamente vive siempre y cuando esté luchando. Ya no vamos a aceptar a políticos que solamente hablan y no toman acciones, constantemente quejándose, pero nunca haciendo nada acerca de esto. El momento para charlatanes ha terminado. Ahora ha llegado la hora de acción. No le permitan a nadie decirle que no se puede lograr. Ningún desafío puede equipararse al espíritu, a la lucha de los estadounidenses. No vamos a fracasar. Nuestro país va a prosperar una vez más. Nosotros estamos en el nacimiento del nuevo milenio, listos para descubrir nuevos misterios del espacio, eliminar las enfermedades y unir las energías, las industrias de la tecnología del mañana. Un nuevo orgullo nacional nos elevará la mirada y va a sanar las divisiones nuestras. Ha llegado el momento de recordar que nuestros soldados nunca se olvidarán que ya sea si seamos negros o marrón o blancos, todos sangramos la misma sangre roja de los patriotas. Todos disfrutamos los mismos sueños gloriosos y todos saludamos a la gran bandera estadounidense. Ya sea si nace un niño en las zonas urbanas de Detroit o en las planuras de Nebraska, pueden mirar siempre los cielos de las noches, se repletan sus corazones de los mismos sueños y están repletos del aliento de la vida por el mismo todopoderoso Creador. Y por lo tanto, para todos los estadounidenses, en todas las ciudades cercanas y lejanas, grandes y pequeñas, de montañas a montañas, de mares a mares, escuchen estas palabras, ustedes nunca jamás serán ignorados. Su voz, sus esperanzas y sus sueños van a definir nuestro destino estadounidense. Y su valor y su bondad y amor por siempre nos guiará en este camino. Juntos. Vamos a ser fuerte de nuevo a los Estados Unidos. Vamos a hacer que los Estados Unidos sea un país acaudalado de nuevo. Y haremos de esta un país orgulloso una vez más. Los Estados Unidos serán un país seguro de nuevo. Y sí, juntos, nosotros vamos a hacer de los Estados Unidos un gran país de nuevo. Gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.